¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Es intenso, yo creo que es fructífero Si bien es cierto que vamos arrastrando las lesiones de jugadores que impiden Posiblemente que en las sesiones importantes sí estén Pero en las que tienen por las mañanas pues estamos un poquito apurados ahí Porque no conseguimos que se recuperen del todo Y sobre todo porque posiblemente sean lesiones que arrastren durante toda la temporada Pero bueno, ha sido una semana dura Hemos evolucionado tácticamente Sobre todo defensivamente mucho Y bueno, espero que contra Cambados Que es precisamente un equipo que se caracteriza por ser una de las defensas más duras del campeonato Pues estemos a ese nivel Te cuento más Te cuento más Bueno, pues un poco De el equipo Te hablo un poco de Cambados Que es un equipo muy duro Que nos van a presionar en toda la cancha Muchas situaciones de saltar a dos contra uno Mucha utilización de manos Mucho robo de balones Es el equipo que más balones recupera de la liga Y bueno, tiene jugadores muy expertos Como Alberto Rodríguez Que bueno, que no sé cuántas de me habré enfrentado ya con él en Les Plata Y no sé si en Les Borro también Un montón de temporadas Muy experto, muy veterano Un grandísimo jugador de poste bajo Me ha gustado Orellano Su base Un base grande Si no con muy buenos concentajes en su tiro Pero sí capaz de romper Dudo hacia adentro Zurdo Incluso con posibilidades de postear Y Taylor Douglas Otro jugador con capacidad de natación Muy activo Que atrás está muy bien Siempre trabaja muy duro la línea de pase Trabaja muy bien con manos Y bueno, yo creo que va a ser un partido En el que las claves van a ser Que nosotros seamos capaces de mantener Ese nivel defensivo que ellos van a tener Seguro en casa Mucho aguantar situaciones de uno contra uno Y dominar el rebote Y luego hacer una buena lectura de sus defensas Que alternan la individual con la uno contra uno Y esa puede ser también una de las claves En un campo pequeño Con muchos clientes Según se dice Bueno ¿Hay tantos jugadores preparados para algún momento así? Sí, yo creo que sí Vamos Yo Sin tener Un ambiente Muy duro aquí en casa Sí que la gente que viene se nota Entonces Bueno Yo creo que A los jugadores les gusta jugar en ambientes calientes Y sobre todo A la gente que tiene ya una cierta experiencia En el equipo Siempre Siempre gusta ir a una cancha donde se vio el baloncesto Tiene fama yo creo De una cancha caliente Vamos a ver si somos capaces de responder Yo creo que sí ¿Tienen alguna baja? ¿Te preocupa que lo que esté fuera Un poco del guión preestablecido O se pueda reparacionar? No, me preocupa que cuando faltan jugadores Que tienen un peso específico Dentro del equipo contrario Hay veces que el equipo Tiende a la relajación Y eso es lo que me preocupa Porque en todas las cosas Nosotros no estamos para relajarnos Entonces Espero que Que estemos todos Muy metidos desde el principio Porque Cuando ellos van Sé que van a hacer un planteamiento De partido Muy duro defensivo Y tenemos que estar Atentos a esas circunstancias Para estar a ese nivel Y tenemos que estar